Más claro ni el agua. En 1998, el Servicio Nacional de Empleo otorgó más de 500.000 becas de capacitación. Gracias a ello, cada vez son más las personas calificadas con posibilidades de un empleo o de trabajar por su cuenta. Estamos dando pasos claros en la construcción de un futuro mejor. Manos a la obra. Servicio Nacional de Empleo es trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Secretaría del Trabajo.